¡Buenos días, Night City! La lotería de muertos de ayer ha ascendido ya hasta los 30. 10 son de Heywood gracias a las interminables guerras de bandas. Ha caído un agente, lo que significa que lo habéis hecho buena. La poli de Night City no lo dejará pasar. Y en Santo Domingo, otro apagón gracias a los Netrunners que hacen de las suyas en el suministro eléctrico. Mientras tanto, en Westbrook, los de Trauma Team despegan del suelo a las víctimas de los ciberpsicópatas. ¡Y en Pacífica! Bueno, Pacífica sigue siendo Pacífica. Os hablo vuestro servidor, está en el volcán. Acompañadme otro día por la ciudad de los sueños. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí. Mira, necesito que me ayudes otra vez. Es un asunto privado. Vale, dime. No, en persona. Date una vuelta por aquí y te lo explicaré todo. Tranqui, Jefferson. Cuenta conmigo. Excelente, pues aquí te esperamos. ¿Te acuerdas dónde? Claro. Estoy allí en cero coma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El amor verdadero se muere en Night City. Maridos que engañan a sus mujeres, mujeres que engañan a sus maridos. Luego se divorcian y echan pestes por la espalda. Te lo puedes... ¿Crees? En serio, estoy en shock. Pero no desesperes, Uwe. Hoy tienes la oportunidad de ayudar a un divorciado. Un tal señor Gutiérrez cuenta con nosotros, Uwe. Su matrimonio es insalvable, por supuesto. Pero tal vez podamos recuperar los cheques que se llevó su mujer. Te adjunto más detalles. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.